en su hogar, acción de gracia a Dios por la vida y salud de Rosalina Kiskinapich, acción de gracia a Dios por la vida y el trabajo espiritual de Evelyn Roxana Chiroi Kiskinapich, acción de gracia a Dios por la vida y salud y los estudios de Olga Marina Chiroi Kiskinapich, Mario Estuardo Chiroi Kiskinapich, acción de gracia a Dios por el negocio de la familia Chiroi Kiskinapich, acción de gracia a Dios por el negocio de la familia Chiroi Kiskinapich, acción de gracia a Dios por el negocio de la familia Chiroi Kiskinapich, acción de gracia a Dios por el negocio de la familia Chiroi Kiskinapich, acción de gracia a Dios por el negocio de la familia Chiroi Kiskinapich, acción de gracia a Dios por el negocio de la familia Chiroi Kiskinapich, acción de gracia a Dios por el negocio de la familia Chiroi Kiskinapich, acción de gracia a Dios por el negocio de la familia Chiroi Kiskinapich, acción de gracia a Dios por el negocio de la familia Chiroi Kiskinapich, acción de Quería, durante tiempo, en los Estados Unidos, yo sé que el Señor ha bendecido, hermano, yo sé que el Señor quería estar, hermano, principalmente, cuando en los Estados Unidos no es tan fácil, yo sé que esto, queridos hermanos, pero el Señor ha bendecido, hermano, y el momento que quería, hermano, con salud, grupo y mis familiares, queridos hermanos, y o de alguna acción de gracia, hermano, mi hermano, de familiares, amigos, reunidos, queridos hermanos, invitados, y cuando tenemos amigos, queridos hermanos, a todos los hermanos, el hermano Miguel, hermano, le doy misericordia. Les bendecimos, queridos hermanos, y les dad a un aplauso, hermano Miguel. Miguel Chiroy, queridos hermanos. Quería, Chiclún, Chipar Katnamit, queridos hermanos. En algún momento, hermanos, yo quiero invitar a la familia, quería que, se quiera un poquito, para que se quiera que el Señor, queridos hermanos, yo quiero compartir, queridos hermanos. Quería que, yo quiero que, yo quiero compartir, queridos hermanos, yo quiero que el programa, Quiero decir, acción de gracia, acción de gracia, María Elisa Cuc, lectura del salvo, el hermano Cruz Quejú, y después, queridos hermanos, cantante Luis Cantor Flores, y después, oración del Espíritu Santo, el hermano Diego Melet, y también, el hermano Luis Cantor Flores, oración de intercesión, el hermano Santos Pablo, y también, hermano, clausurar, el hermano Marcelino Shep, queridos hermanos, queridos hermanos, y también, hermano, saludos, hermanos, del ministerio, rey, de los hermanos, de los ángeles, de los ángeles, de los ángeles, queridos hermanos, con que saludos, queridos hermanos, y con que junto con ustedes, queridos hermanos. Un momento, hermano, calma, 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 calma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre bendito en esta hermosa hora de la noche Señor Jesús, como mente, Tatia, reunido delante de tu presencia Tu hermano poderoso, hermano de bendición, para que el ministerio, Señor Quería, Tatia, y el coche presente, en horas de la mañana, y el coche, Señor Pero como mente, juntamente, en la alabar, glorificar a la comunidad de Cristo Rey Juntamente con la familia Chiro y Kiskinah Señor, que van a bendecir al ministerio con la alabanza Para cantar y alabar tu santo nombre Muján a ti, Chihuahua, mi Dios, solamente la alabanza, la honra, la gloria, Chihuahua, tu papá Dios Que tu hermano poderoso, hermano de bendición, para que los instrumentos Para que el aparato, Padre bendito, que los instrumentos querían ejecutar A cada miembro del ministerio, que se hará voluntad, papá En esta hermosa hora, está antes de enamorar Está antes de manifestar en esta familia, Padre Santo Bendito Dios del cielo Solamente la honra, la gloria, las alabanzas Gracias, Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche Que esta como mente, Señor, un par de horas Que sea la honra, la gloria y las alabanzas, Chihuahua, mi Dios Gracias, Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche Te pedimos bajo la unción de tu santo espíritu Amén, Señor Gloria al Señor, hermanos El ministerio, viaje de pie y tiempo para una alabanza, Chiquiría, hermanos Un fuerte aplauso para Dios, mis hermanos Amén Gloria a Dios Muy bien Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas De la comunidad Cristo Rey, verdad Saludos para cada uno de ustedes, mis hermanos En especial al hermano coordinador de esta comunidad A todos los hermanos catequizas A los hermanos de la Junta Directiva Hombres y Mujeres Y como no también al grupo juvenil de esta comunidad Reciben un cordial saludo, mis hermanos Amén En esta noche, pues ya estamos ya listos Ya para cantar y alabar el santo nombre del Señor A través de la alabanza En esta hora, pues vamos a cantar con todo el corazón En el santo nombre de Jesús A través de la música de nuestro ministerio La Reina de los Ángeles De la parroquia de Santa Catalina de Alejandría Nahualá Muy bien, vamos a cantar el nombre del Señor Con todo el corazón Lo vamos a empezar siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Fuentes los aplausos A nuestro buen Dios en esta noche Con gran gozo Cantamos Amén Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu de Dios Aleluya Bienvenido mis hermanos A la cual ya Cristo Rey Gózense, gózense GeRecruzense, gózense y gózense BAMBANO El Espíritu Santo ya llegó 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 Llevame fuego cayendo sobre mí Llevame fuego cayendo sobre mí Llevame fuego cayendo sobre mí Y que vive, Cristo, y a su nombre, Gloria, y a su nombre, Gloria, con gran gusto, con gran alegría, cantamos, señores, señoras y señores, eso, ahora que estamos con la alegría, y es con mucho gusto. La llego, la llego, el Espíritu Santo, ya llego, la llego, el Espíritu Santo, ya llego, lo siento, la llego, lo siento, mi alma es todo, la llego, la llego, la llego, El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Salto de los ojos, de los ojos de todo un santo Salto de los ojos, de los ojos de todo un santo A quien se caminó Sobre los aguas, a quien se caminó A quien se caminó, sobre los aguas Esta aquí, esta al lado Aquí está a mí, está apriando un juego cayendo sobre mí Como un juego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema ¡Aleluya! ¡Aleluya, mis hermanos! ¡Aleluya, Cristo Rey! ¡De la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción! ¡Sololá! ¡Para Cristo! ¡Gensos! ¡Y a través de la clase de Sololá! ¡Aleluya, mis hermanos! ¡Y que vive! ¡Gensos! ¡Y que vive! ¡Gensos! ¡Que es tu nombre! ¡Gloria! ¡Que es tu nombre! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, amados! ¡Fuera llegada de nuestro hermano! ¡Miguel Pilón! ¡Siga Jao! ¡Fuera los aplausos! ¡Fuera los aplausos! ¡Fuera el Rey en esta hora de la noche! ¡El tiempo con los hermanos y hermanas que coordina la santa actividad en esta hora! ¡Amén! ¡Fuera los aplausos! ¡Gracias, amados! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias, amados! Amén. 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 En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gloria a Dios, hermanos. Con ti aunque de pie. Gloria al Señor, hermanos. a brindar fuertes aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al mismo tiempo, a brindar fuertes aplausos al hermano Miguel, que en esta hermosa hora de la noche y también a los invitados, a los familias, vecinos y a los vecinos, que en este momento que en esta hermosa hora de compartir con la familia que en esta hermosa hora de compartir con la familia que en esta hermosa hora de compartir con la comunidad. Gloria al Señor, hermanos. Para este momento, a cantar una alabanza para el Señor. Este canto que en este, estoy agradecido con mi Cristo. Estoy agradecido con mi Cristo, con todo lo que he hecho en mi vida. Estoy agradecido con mi Cristo, con todo lo que he hecho en mi vida. Todo lo que tengo en la bella, no , no , no , no , no , no , no, no , 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 en la , no 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 Solo me cian la le, solamente aleмы en todo mi corazón Solamente te amaré, solamente te amaré Solamente te amaré con todo mi corazón Y ese gozo no va a pasar, no va a pasar Y ese gozo no va a pasar, no va a pasar Y ese gozo no va a pasar, no va a pasar Y ese gozo no va a pasar, no va a pasar Y ese gozo no va a pasar, no va a pasar Y ese gozo no va a pasar, no va a pasar Y ese gozo no va a pasar, no va a pasar Y ese gozo no va a pasar, no va a pasar Y ese gozo no va a pasar, no va a pasar Y ese gozo no va a pasar, no va a pasar Y ese gozo no va a pasar, no va a pasar Y ese gozo no va a pasar, no va a pasar A la boda del guardero nos vamos a gozar Y luego naciremos a la paz y el cristian A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego naciremos a la paz y el cristian A vivir con Jesucristo por la eternidad A vivir con Jesucristo por la eternidad A vivir con Jesucristo por la eternidad En su nombre A vivir con Jesucristo por la eternidad A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego naciremos a la eternidad Y luego naciremos a la eternidad Y luego naciremos a la eternidad A la eternidad Todos los días de tu vida Amén 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 Amén. 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 Amén, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Amén. Amén, hermanos. porque el hermano pues me siento muy contento porque Cristo me salvó Gloria a Dios Amén Amén Me siento muy contento porque Cristo me salvó Amén 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 Señor de los señores 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 Amén Gloria a Dios hermano Señor de los señores 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 ánimo en el nombre de los señores Señor 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 de los señores Él a mi lado, Él está, y si a qué te toca de gozo y de paz, también llorarás. En este momento vino el Señor, colique en este lugar, colique en este lugar, Él a tu lado, Él está. Y si a qué te toca de gozo y de paz, también llorarás. Que haya la gloria a Dios, que haya la gloria a Dios, que está en este lugar. Amén. Maestro, maestro, toca bailar. Con el fuego divino, tu Espíritu Santo, toca bailar. Vino el Señor, Él está, y si a qué te toca de gozo y de paz, también llorarás. Vino el Señor ¡Oh, a ti! En la final de esta Y si aquel te toca de gozo y de paz También llorarás Ahí está el Señor a tu lado Ahí está, papá Dios, ahí está Y el Señor a tu lado ¡Oh, a ti! 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 ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Oh! ¡Chay aplausos, chay aplausos a Dios! Cuando a Chabanás servir la catá Dios, copan de lucha, copan de pruebas Pero Chabanás creer firmemente que a tu lado está Aunque hay problemas, aunque hay lucha, aunque hay prueba Hay un Dios que siempre está a tu lado ¡Chatoró, chatoró, chatoró la chía en esta noche! Con algo preparado en esta noche, con algo preparado en esta noche familia, familia ya van a gozar pues ya van a recibir loria, 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 loria vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos ya libertad ya libertad la presencia de Dios ahí está muy cerca de ti mejor es luchar y no desmayar porque el que lucha llegará a vencer mejor es luchar y no desmayar porque el que lucha llegará a vencer llámano a perseverar llámano a luchar porque el que lucha se se... oh, sí, sí con Dios viene, viene, viene la presencia de Dios porque el que lucha se se... Dios llámano a gloria a Dios llámano a gloria a Dios Juego de Dios Juego de Dios Más 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 ¿Quién más? Chama, mamá, mamá, mamá ¡Oh! Más No desluchar y no desmayar porque el que lucha y no desmayar Porque el que lucha llegará Porque el que lucha se será 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 Ya no vivo yo 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 Damos todos a la vara del Señor, damos todos a la vara del Señor Ahora, 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 en el cielo se oculta Lo que la iglesia le canta Allá en el cielo se oculta Lo que la iglesia le canta Damos todos a la vara del Señor, damos todos Damos todos a la vara del Señor, damos todos a la vara del Señor Damos todos a la vara del Señor, damos todos a la vara del Señor Envía su poder, envía su poder, envía su poder Señor, píralo, píralo, píralo Envía su poder, envía su poder Queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder, queremos más poder Sáname Señor, Sáname Señor, Sáname Señor Eso, eso, vamos, mírame su sanidad, mírame su sanidad Sáname Señor, Sáname Señor, Sáname Señor Y llename de tu espíritu, llename de tu espíritu Llename de tu espíritu señor Y llename de tu espíritu, llename ¡Eso es sí! Sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor Yo te des y sinto, yo te des y sinto Sáname Señor, sáname Señor Ahí está, ahí está la sanidad Chica, va la sanidad Ahora, 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 ahora Ahí está la gloria de Dios Oh, oh, sí, sí, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Oh, hay poder a la iglesia católica Ahí está la gloria de Dios Oh, ahí está la gloria de Dios ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Ahí está, ahí está, ahí está la sanidad Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Créalo, 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 créalo ¡Hay poder en la alabanza! Sí, sí, sí Cuando Pablo y Silas estaban encerrados Empezaron a alabar al Señor, empezaron a adorar al Señor Las cadenas fueron rotas Hoy se rompe la cadena Hoy se rompe la cadena de problemas en tu casa ¡Declárate libre, declárate libre! Más, más presencia de Dios ¡Ay, copanabut, copanabut, copanabut! Sí, 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 sí No te quedes viendo, no te quedes viendo ¡Reciba! ¡Ay, algo, 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 algo! ¡Ay, bueno! ¡Se van a creer! ¡Se van a creer! ¡Oh, viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! Hay alguien que está enfermo Hay alguien que trae dolor en este momento Dios que van a operar Solo te van a creer Oh, la dulce presencia de Dios está en este lugar Su Santo Espíritu sobre esta iglesia se va a derramar Oh, la dulce presencia de Dios está en este lugar Siéntalo, siéntalo, siéntalo Muy cerca de ti Ay si pues El Espíritu Santo sobre este pueblo se va a derramar Si tú quieres sentirlo, si tú quieres recibirlo Solamente alá, vale Solamente alá Solamente alá Con el corazón Una vez más, levante su voz y diga Solamente alá Vamos, ministerio, alabá Solamente alá Solamente alá Con el corazón Viene más, viene más, viene más presencia de Dios Oh, sí, 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 ahí está Solamente alá Pueblo de Dios Se va a despedir Se va a tocar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre el aire se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre el aire se va a derramar Solamente alá 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 Si quieres sentir así como yo, la presencia de Dios Si quieres sentir así como yo, la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu voz y alabale Señor Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale, ay esto Ahí está, ahí está la gloria Viene la presencia de Dios Siéntalo, siéntalo Oh, fuego de rojo Hay presencia de Dios en este lugar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale Si quieres sentir así como yo, la presencia de Dios Levante sus manos y abre su voz y alabale Señor Si quieres sentir así como yo, la presencia de Dios Levante sus manos y abre su voz y alabale Señor Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Alabale Alabale Vamos alabale Alabale, 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 alabale a Dios Alabale 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 Alaba, 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 al aunque con crítica, desprecio, humillación, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón, solamente alábale, vamos, vamos, yo quiero escuchar, solamente alábale, solamente alábale con el. Dios no te pide riquezas, Dios no te pide cosas grandes, solo te pide tu corazón, es tiempo iglesia, entreguemos nuestro corazón a Dios, basta ya de perder el tiempo, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Y aplausos al Rey, aplausos a Dios, día a día alabemos al Señor con todo nuestro corazón, todo es posible si lo alabamos con todo nuestro corazón, amén. Van a agradecer este tiempo en esta noche, aleluya. gloria a Dios, hermano, quieran sentir la presencia del Señor, queridos hermanos, a través con las alabanzas, hermanos, gloria a Dios. Rógicamente, queridos hermanos, el canto, el hermano Diego, que en lugar es la oración del Espíritu Santo. gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos, que las alabanzas, hermanos. Oremos hermanos Divino Espíritu Santo Es una hermosa hora de la noche Reunidos ante tu presencia Padre Santo La fuerza Es una hermosa hora de la noche Señor Dios mío Padre Santo Es una hermosa hora de la noche Señor Dios mío Pero la hermosa hora de la noche Es una hermosa hora de la noche En este momento Padre Santo Padre Padre Señor Padre Padre También la hermosa hora de la noche Dios mío Espiritualmente Quería estar conceder En este momento Padre Santo Cada man Señor Quería estar con la oración Quería estar con el presente Quería estar con la hermosa hora de la noche Quería estar con la hermosa hora de la noche Quería estar con la hermosa hora de la noche Que es una hermosa hora de la noche A través del hermano Que escucha nuestra presencia Padre Señor Sonido a la hermosa hora de la noche Señor 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 Padre Santo A través del hermano Señor Dios mío para el hermano para el padre santo para el padre santo para el hermano Luis Cantor Señor Dios mío para el hermano Luis Cantor para el padre santo la presencia está con la oración para el padre santo espiritualmente Señor Dios mío para el padre santo el poder de tu Espíritu Santo Amén Amén Gloria al Señor a orar hermanos en la presencia del Señor en algún momento en que tiempo echar el hermano que nos coordinara Amén Gloria a usted al Señor hermano en algún momento queridos hermanos que antoe la palabra del Señor hermano en algún momento queridos hermanos pues yo sé que dejan saludar también a los hermanos que me escuchan queridos hermanos pero a través de producciones la grande que dejan transmitir junto con cari queridos hermanos junto con cari queridos hermanos yo sé que dejo hermanos también por la enfermedad que me dejo queridos hermanos pero a través por este medio que me apoyan y que bendición queridos hermanos en algún momento queridos hermanos que antoe la palabra del Señor para invitar al hermano Luis Cantor San José Lumpa y de Chancaná que antoe la palabra del Señor que antoe la palabra del Señor que antoe la palabra del Señor y de Chancaná que antoe la palabra del Señor con Jesús y María con Jesús y María aplausos a la Virgen María nuestra madre en esta noche muy especial vamos a compartir un hermoso tema que el Señor no viene a edificar nuestra vida espiritual como también nuestra vida material amén por el cual quisiera pedir desde hoy no molesté al tecladista estaba cansado hoy se lo voy a molestar uno de los dos para ti te invitamos un toatol con frijol un fondo por favor en la nota sol he titulado mi tema de esta noche el poder de la oración amén el poder de la oración y este canto muy precioso yo sé que tú y yo lo hemos cantado pero muchas veces no vivimos lo que cantamos dice esta alabanza muy especial la oración es la que vale sigue orando con valor cuánto lo sabe cuánto lo sabe vaya yo quiero escuchar conmigo que lo cante diga la oración es la señora no con el poder de la oración si hoy estamos reunidos aquí para dar gracias a Dios por la vida mi hermano Miguel por la bendición regresó al lado de sus hijos al lado de la familia es por el poder de la oración si la familia no hubiera orado ¿será que estuviera aquí el hermano? ah no tal vez estuviera allá en Estados Unidos con una sugringuita por ahí ¿si o no? seamos sinceros es la verdad cuántos de Sololá y me están viendo ahorita prometieron a su esposa amarla cuidarla hasta que la muerte los separe no los separe el dólar y las gringas amén ¿si o no? hay muchos muchos matrimonios ya se han destruido por eso la oración es importante familia que ora no es derrotada familia que ora que pide a Dios esposa que ora por su esposo su esposo le es fiel ¿si o no? pero si lo cela oras por tu esposo no solo celando vivís ¿dónde fuiste? ¿por qué no me ha llamado? pelionera orar orar oiga la palabra de Dios lo dice el canto la oración es la que vale si oras ¿como? con valor porque cuca chalal dice ay hermano yo ya no oro ya me cansé de orar ese hombre no cambia ya me aburrí señor ya me cansé ese hombre no cambia mejor cambiámelo tú la oración es la que vale pero que tienes que orar con valor haya gloria a Dios vaya chetampe la palabra de Dios en esta noche primer libro de tesalonicense capítulo 5 versículo 17 has cubierto la palabra de Dios oiga ora sin cesar amén ora sin cesar el hombre la mujer que ora día noche clama Dios va a tener respuesta a lo que está pidiendo pero hay hermanos dice ay hermano yo ya me cansé ya 15 años y mi esposa ya no va a venir y acaso no cantas esto pues todo es posible así lo cantas yo no hasta llora la hermana si puedes si puedes creer si tú eres la primera que no cree amén ahora sin cesar día de noche la mañana la tarde busca oración hermano amén ¿cuántos hermanos ya no oran? ¿cuántos hermanos ya no oran? ¿cuántas veces oras tú? tres veces la mañana almuerzo cena a dormir y todavía ¿dónde ora? en su cama estoy cansado señor estoy cansado padre hijo espíritu amén ¿será que es una oración? es una oración como dice la palabra oye sin cesar es una oración sensante no es una oración con pereza amén ahora sin cesar sea gloria a Dios ¿cuántas veces te han desanimado te han dicho ¿para qué te vas a la iglesia? tu hijo no va a cambiar déjalo 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 en algún momento te han dicho por gusto vas a doblar por gusto estás sangrando tu rodilla ya no te vas déjalo ahí yo te digo en esta noche todo es posible oiga si puedes creer todo es posible vamos dígalo conmigo en esta noche si puedes creer yo sé yo sé que la familia oró le pidió a Dios ayuda a mi papá ayuda a Miguel a que pague su deuda a que construya la casa a que ahorre un poquito de dinerito y Señor y Señor y Señor el Señor hoy ha respondido porque hay muchos que están en Estados Unidos tienen ya 20 años yo no sé cuánto tiempo voy a tardar en la mano Miguel por lo que veo tal vez unos 6 años 5 años 10 años imagínense y quien dice que la oración no es escuchar se vino no porque él quiso todo es un plan de Dios si porque hay muchos que están allá no yo ya no me voy a Guatemala yo aquí ya me convertí en gringo como se convirtió en gringo de ver si tu esposo ya no te llama ahora en la vida del matrimonio hay problemas si o no llega un momento quizás Miguel no contestaba a su esposo te enojaba no te enojaba pero si la mujer se puso a orar Señor escucha mi oración no te olvides de ese varón hablale Señor y cuando miramos entró la llamada que estás haciendo porque todo es posible sea la gloria a Dios si evangelio de San Juan capítulo 14 y versículo 3 no ponemos de pie la palabra el Señor esté con nosotros lectura del santo evangelio según San Juan oiga como papá Dios nos viene a animar en esta noche nos viene a decir a usted y a mí capítulo 14 y versículo 13 ya 14 13 oiga todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré derramaré de manera que el Padre se glorifique sea glorificado en su Hijo y también haré que lo que me pidan invocando mi nombre si ustedes me aman guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y le dará otro protector que permanecerá siempre como ustedes palabra del Señor sientes todo lo que pidan en mi nombre dice el Señor yo lo haré cojo un canto muy precioso que me gusta cantarlo toda rodilla se doblará toda lengua confesará ¿cuánto dice a mí? ¿cómo dice? toda rodilla se doblará toda lengua que Jesús es Él que Jesús es que Jesús es Él que Jesús es todo lo que pida en mi nombre yo lo daré preguntamos a la familia ¿será que no hicieron oración usted por hermano Miguel? ¿hicieron oración? ayuno vigilia claro directivos es verdad miraron ustedes a la señora ahí en inglés ¿ah? porque alguno hizo ayuno amén mentiros ni a la misa iba pero testigo de la hermana ustedes dirán hay gente mire quiere que su esposo cambie quiere que su familia cambie pero no ora no ora hay gente que quiere que su esposo abunde su dinero haya prosperidad pero no va a pagar en su santa minsa amén que no venga la palabra de Dios oye yo pediría al Padre el Padre enviará un protector que no los dejará solos ¿eh? ¿cuántos hermanos de Sololá van a ir a pagar protección allá con el chamán hermano eso no es malo eso es protección protección hay unos católicos tontos todavía si les gusta pagar su protección ¿sí o no? ahora resulta que todos no dicen no hay alguno escondido se va quizás no va él a la nuera manda para que no lo mire de veras ¿por qué no pagas una tu santa misa? rogar a Dios bendición protección por la vida del hermano José en la unión americana hay protección de Dios o no hay hay protección de Dios o no hay hay hermano todo lo que que pida mi nombre Dios celos que quieres que es lo que quieres de Dios Dios ay hermano yo ya le pedí a Dios ya le dije a Dios pero no creo que Dios no me escuche como que Dios no te escucha me pasó a mí hace pocos días una hermana me llama y me dice hermana Luis estoy enferma necesito oración con mucho gusto vamos a orar bueno terminamos de orar hermana busca a Jesús sacramentado en da al santísimo ya fui hermano bueno hace unos siete días de ayuno pues ya lo hice hermano bueno unos nueve días de vigilia ya me hice hermano hasta ya llevo un mes ya ni me duermo bueno entonces clama a Dios a medianoche ya no hermano ya me aburrí yo creo que Dios a mí no me escucha cuánta gente de la iglesia católica se va diciendo que Dios no lo escuche si o no hay muchos hay muchos yo ya le hablé a Dios ya me cansé yo creo que Dios le hace más caso a la vecina amén pero no es así tienes que ver algo en ti hay algo que no estás haciendo bien amén Dios contesta la oración pero si tú haces las cosas bien pero si haces las cosas torcido igual que la carretera que va para Panajachel de razón no te contesta Dios amén oiga Dios no escucha la oración que dice si estás enojado con quien con tu hermano hay hermanos que todos los días miren todos los días viene el santísimo Señor mira hay un momento se pone a llorar Señor oye mi voz Dios no te escucha sabes por qué porque no le hablas a tu hermano hay hermano cómo le voy a hablar yo a él si por su culpa a él me quitaron la herencia hay hermanos de la iglesia no le hablan a su familia no le hablan a su papá a su mamá solo porque no le dieron herencia si o no si están aquí sentados ah no no vinieron hoy perdón yo hablo de otros los de aquí si hablan a todos amén Dios no escucha la oración si tú no te has reconciliado por eso a veces Dios no contesta porque hay algo en nuestro corazón todavía amén hay aplausos a Dios en esta noche libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3 oiga dice clame a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces palabra de Dios oiga cuántas veces has llorado delante de Dios te hago una pregunta cuánto tiempo llevas orando cinco años tres meses cuánto tiempo llevas luchando en oración por esa por esa lucha esa prueba que hay en tu casa con tu esposo sabes que te dice Dios en esta noche te hablo a ti a ti que estás pasando problema oye te hablo a ti que estás enfermo que tú dices que ya no hay sanidad hoy la palabra la palabra de Dios te dice a ti clame a mí y te responderé oiga mujer tú que estás enfermo clame a mí y te responderé oiga que dice Dios en oración te encontraré en oración me hallarás y él oirá oirá mi voz y él oirá tu voz dale aplauso a aquel que lo quiera recibir aquel que cree que papá Dios va a contestar su oración aquel que cree que papá Dios se va a contestar no te canses de orar hermano no sé cuánto tiempo llevas con ese problema con tu negocio no sé cuántos años lleves con esa deuda lo que sí sé que hay un Dios que responde hay un Dios que levanta hay un Dios que sana hay un Dios que libera hay un Dios que todo lo puede y está la iglesia católica en el sagrado Rey de Reyes Señor de los señores a él la honra y la gloria no te dé vergüenza llorar cuando yo estaba cantando el Señor me decía hay muchos mis hijos necesitados pero se cierran su corazón delante de mí porque te da vergüenza llorar delante de Dios porque te da vergüenza derramar lágrimas delante de Dios sabes que te digo en esta noche el canto el canto lo dice los que con lágrimas sembraron oiga que pasará con ellos con regocijos se en gara no importa que la gente diga sos una chillona hija de la llorona déjalo que hable tú clama a Dios tú habla con Dios tú déjate tocar por Dios y verá la respuesta de Dios que él te dará él te dará una respuesta hoy no tenga miedo cuánta gente se va de las iglesias cuánta gente se va de la iglesia católica se va a buscar otra iglesia porque dicen que en la iglesia católica no hay sanidad yo testifico que en mi iglesia hay poder hay sanidad hay liberación hay respuesta de Dios si o no no te dé vergüenza quizás el médico te ha dicho mira ya no hay cura para tu enfermedad vas a vivir toda la vida con medicamentos yo te puedo decir yo te puedo testificar mi medicina mi medicina mayor mi medicina que me tiene de pie es Jesús sacramentado Él es la mejor medicina no hay otro como Él sólo Dios hace al hombre feliz vamos dígalo conmigo sólo Dios hacia el hombre feliz oiga que pasa la vida pasa todo se acaba sólo Dios hacia el hombre feliz sólo Dios te puede dar esa sanidad si el doctor si el doctor te ha dicho que te van a operar no hay un doctor espiritual que no cobra nada hace operaciones gratis ya no te vayas a la cooperativa a pedir tu crédito sabes en dónde te quiero mandar yo el dueño del oro y la plata ve con Jesús sacramentado que está en su templo esperándote ahí hay respuesta ahí hay oro ahí hay bendición sin necesidad de intereses ahí está críelo por fe Dios Dios ha sido grande con esta familia estamos aquí si Dios no hubiera contestado la oración no estuviéramos aquí Dios ha respondido la oración aquí está y dos días de fiesta nada que un día eso es la fe en Dios hay algo que papá Dios quiere no sólo es orar para que tu oración tenga una respuesta hay algo que hay que hacer primer libro de tesalonicenses capítulo 5 y versículo 16 oiga primera de tesalonicenses 5 16 dice estén siempre gozosos oran sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús palabra de Dios oiga estén siempre gozosos a mí me da tristeza cuando veo muchos católicos que les gusta cantar este canto que alegre los católicos que alegre los católicos pero con su nariz de chompipe su cara de sargento si de vera hay católicos casi canta que alegre los católicos que alegre los católicos como quieres que Dios te va a contestar la palabra de Dios dice oiga estén gozoso alegres que pasó con Jou era feliz todo lo que tenía pero siempre Dios en primer lugar se murió su mujer oiga no como los de Sololá perdón no los de aquí no como los de San Jorge se muere su mujer ya tiene preparada la otra amén amén de repente hay uno aquí va es que mire da tristeza a veces y no lo digo tan lejos mi propio tío lo hizo me decía es que quien me va a mantener quien va a la va mi ropa que no tenés mano le dije yo yo por eso a veces al miro a las mujeres hay mujeres tienen 10 15 años de viudas y se preocupan verdad que no trabajan mantienen a 10 15 niños y el hombre quien me va a mantener quien me va a lavar huevón amén amén alegre ese hombre ya ve enojado está saber por qué de plan el pulique tenía mucho chile pero el mío no estaba rico cálido hasta quería más tía no me dio de vez y eso que era doble para mí cena y almuerzo solo una me dio estoy alegre me regalaron mi plata no estoy alegre me regalaron mi atol saber ni qué atol es pero me lo regalaron estoy alegre está rico amén amén dígale a tu vecino que está en la pared por favor sonríe Dios te ama tu marido ya no pedió sí dígale dígale de veras alegres es que tenemos que estar alegres hermano mire da pena cantar este canto ya no hay tristeza solamente hay gozo yo cuando escucho ese canto digo cállate hermano cállate porque hay más pereza que gozo amén divieras otra vez ay Dios ay dé mi pie dé mi cabeza ay 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 divieras no queremos nada que si estamos en la iglesia que mucho calor hay que abrir la ventana que estamos al aire libre que mucho frío que quieres amén ya ve alegres me dijo un hermano usted de donde viene hermano de Nahualá no solo ellos son de Nahualá yo no yo soy de la costa y ha de sentir mucho frío sí pero no lo miro temblar no puede porque si me quedo quieto ahí sí me congelo pero por eso me ando meneando aquí para allá para que así no agarre el frío pero mire las de Sololá da tristeza que es lo chamar y una vez levantate un poquito meneate sacudite a ver si no viene el calor del Espíritu Santo amén hay calor del Espíritu Santo no hay hay hermanos hay calor del poder de Dios pero si usted se queda ahí ties oiga la palabra dice estén gozosos oiga alegre hermano mire hasta te preguntaron de la cena querés pinol o querés en tu Coca-Cola está en tu casa ni te pregunto café tenés si querés mamá déjale ahí aquí alegre mire alegre hermano feliz comiste tamalito calientito en tu casa quizás hubieras comido tamalito recalentado amén divinas la familia le estaba a decir alguien más quiere pulique nadie decía nada gracias a Dios hay pulique Tobí sobró dice si no si no te no te no te no te llenaste con lo que te dieron hay para llevar pero si estás enojado no hay nada me mira el católico no debe estar por eso se vuelven viejitos luego amén hace cuantos años fue mi primera vez que vine a Comunidad Cristo Raya hace más de 5 años y lo recordaba con los jóvenes fue una invitación de jóvenes y me dice hermano Luis y usted cada vez se mira más joven no ya estoy viejito ya me duele todo pero el Espíritu Santo oye el Espíritu Santo nos da riqueza espiritual cuando tenemos gozo en nuestro corazón amén dale aplausos a señores en este bueno ya nos vamos porque si no nos van a regañar último texto de la palabra de Dios va rápidamente vayamos hecho de los apóstoles capítulo 16 y versículo 25 pero a medianoche oraba Pablo y Silas cantaba himnos a Dios y los presos los oían palabra de Dios que pasó con Pablo y Silas se acuerda usted estaba triste Pablo estaba llorando Pablo nos encerraron así estaba Pablo no hasta hay un canto Pablo y Silas estaban en la cárcel pero ellos estaban ay Dios siame Dios mi amén le dije a los jóvenes de hoy a que vinieron a este lugar hoy le digo a los ancianos a que vinieron a este lugar a que has venido hermano casacas mentiras al cielo no se van los mentirosos una vez más a que has venido hermano mentira puro hijo de Alejandro que amate de veras a Dios no se alaba sentado amén porque no es sincero porque no es sincero de decir a que has venido hermano yo vine a dormir con Dios si hay un tan durmiendo hay viendo desde aquí o otro dice es que el señor me dijo un hermano mire hermano dice usted porque regaña que uno no se levanta que uno no se pone de pie si Dios dijo venir a mí los cansados yo estoy cansado me dijo y mire yo no sé porque usted regaña que uno no se pone de pie pero si Dios mismo dijo venir a mí los cansados yo estoy cansado yo vine a descansar es que Dios no habla del cansancio material amén hermanos si venimos a alabar a Dios alabemos cantemos bailemos oiga Pablo y Sila alababan a Dios en medianoche y Dios respondió a la oración las cadenas fueron rotas se rompen las cadenas y ahora somos libres cuanto puede decirlo conmigo en esta noche y ahora somos libres y ahora somos libres y a mis pecados el perdono cuantos dicen a mí alabe a Dios vale la pena familia a seguir orando ya lucharon por uno todavía hay tres allá ¿cuántos? dos pronto ya se va otro ya son tres tú no mentira hay que seguir orando para que esos muchachos no se aparten de Dios tú más que nadie hoy como papá ya fuiste a ver allá está chulo allá ¿verdad? muchos dicen ay yo me quiero ir a Estados Unidos yo quiero ir a Houston Texas pobrecito está buena aquí estás comiendo frijol feliz hermano de veras aquí mira te enojas con tu mujer que no lave tu plato allá hasta lavar los baños de los gringos te vas amén sí y yo yo lo cuento por experiencia había un mi amigo con esto voy terminando había un mi amigo mire ese es mi amigo yo llegaba a su casa y su esposa y mujer de café bueno corría la pobre mujer quiero pan corriendo la mujer la comida caliente su ropa bien planchada con un poquito que estaba arrojada no esa camisa no la pongo yo lo he tirado y yo le dije a tu esposa mira orá mucho a Dios Dios va a cambiar a tu esposo ay ya no hermano ya me cambié orá a Dios no va a cambiar será que cambia va a cambiar y un día me dijo mira me voy para Estados Unidos ¿qué? te vas para Estados Unidos sí me voy amén aleluya te llevo yo una vez ahorita y me dice no te vas a poner triste no porque los huevones aquí en Guatemala allá se convierten en trabajadores en Estados Unidos amén amén si tu hijo es huevoncito aquí mandalo para allá aquí ni su zapato quiere recoger allá tiene que lavar su ropa tiene que cocinar sí o no sí la vida en Estados Unidos no es como lo pintan las imágenes la vida en Estados Unidos es dura ahorita ahorita tú sabes cuántos necesitados hay hay muchos que están llorando no tienen trabajo desde el mes de diciembre usted aquí feliz feliz navidad usted aquí comiendo uva tomando ponche allá aguantando hambre yo lo sé a mí muchos me llaman Dios bendiga a Gerber Ramírez me está viendo ahí conoce hay muchos que no tienen trabajo desde en noviembre si empezó a quedar el trabajo abajo y hasta la fecha llevan tres cuatro meses ya están a punto de que lo echen de su renta aquí aunque tu casita de adobe nadie te molesta allá si no pagas la basura si no pagas la luz afuera amén hay que orar mucho por esos muchachos porque la botella de agua pura está más caro que la cerveza ¿sí? y por eso muchos caen en el vicio pero el poder de la oración todo lo puede creemos en eso creemos en eso ¿cuánto cree en la oración? ¿cuánto cree en la oración? dale aplauso a Dios que cree en la oración hay poder de Dios que Dios bendiga a la familia con todo mi corazón le digo ánimo ánimo espero volverlos a encontrar espero cuando voy a volver si es que me traen los directivos de la comunidad porque de Playa se enojaron conmigo pero espero verte ahí en la iglesia así como antes el Señor te llama a servirle nuevamente porque todavía sirves amén 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 ánimo comunidad Cristo Rey quiero entregar mi carta firmada autorizada por nuestro reverendo párroco José Alejandro Sosábalos consejo de la renovación carismática católica sello de la junta directiva mil gracias no se que el hermano coordinador subcoordinador servimos a Dios bajo orden cuando a veces no podemos venir ahí si que quisiéramos pero trabajamos bajo orden sacerdotal y a veces a veces nuestro párroco hay cosas prioridad en la parroquia y tenemos que obedecer el predicador que no trabaja en la parroquia le da igual conmigo hay situaciones también que a veces nos separa del servicio de Dios pero nuestra oración sigue estando firme delante de Dios amén amén que Dios bendiga a la familia gracias por la invitación a la hermana que se comunicó no se donde fue el hermano por ahí hermana quien me llamó está recalentando el pinol para ratito que Dios bendiga gracias de veras con todo mi corazón una sola cosita les quiero pedir antes que me voy yo necesito de sus oraciones por favor mi familia mi vida necesita muchas oraciones yo voy a orar por ustedes regálenme una oración cuando llegue a su casa cuando esté en su momento de adorar a Dios acuérdense de este regañón Señor acuérdate del Juan Luis que ya no regañe Señor ya muy bravo ya no acuérdense esa oración será de bendición para mi vida ánimo que la paz y el amor de Dios brille en sus vidas cantamos un último canto y nos vamos si si o no ya no que dice uno cinco minutos tenemos cabal porque nos dieron tiempo ahí está el reloj ya nos vamos póngase de pie vamos reina de los ángeles Dios bendiga reina de los ángeles los apreciamos ánimo buenos amigos grandes hermanos en la lucha con el Señor sigamos adelante animar a esta familia y a decirles todos comunidad hay un Dios grande con nosotros yo tengo un Dios muy muy grande oh maravilloso es el vamos yo quiero escuchar al pueblo de la comunidad Cristo Rey diga siempre yo no me quiero oír triste de aquí por favor si usted quiere pinol cante si no no hay nada va quiere escuchar solo la comunidad Cristo Rey aquí los invitados también hasta las cocineras ya dejen la olla ahí todo el día estuvieron cocinando es tiempo de alabar a Dios va fuerte condicionando con todo el corazón yo tengo un Dios muy muy un poquito de volumen un poquito diga más eso vea que si se puede siempre siempre maravilloso es dale aplauso rey lo cantamos con reina de los ángeles para la gloria del señor de los ángeles a ver que no es el que vive a su nombre Vamos cantando en esta noche Yo tengo un Dios muy, muy grande Vamos, está en el Santísimo Para Dios Eso Siempre amoroso Siempre mi amor Una vez más Yo tengo un Dios muy, muy grande ¡Qué maravilloso! ¡Adora, adora, 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 adora Siempre amoroso Siempre victorioso Para Dios Para Dios ¡Alaba, papá, Dios! ¡Alaba, papá, Dios! ¡Alaba, papá, Dios! Por cuanto yo le amo Todos los días alabanzas yo le canto Aleluya, dígalo Él es mi rey Por cuanto yo le amo Él es mi rey No hay otro como él Y todos los días alabanzas yo le canto Aleluya ¡Vamos, vamos, vamos! Y alabanzas ¡Levante su voz y diga! ¡Alla del cielo! ¡Y alabanzas! ¡Alla del cielo! ¡Y nos iremos! ¡Cuantos se quieren ir con Dios! ¡Cuantos se quieren ir con Dios! ¡Ay, a la gloria! ¡Dígalo conmigo! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo me llamó! ¡Jesucristo! ¡Vamos, vamos! ¡Jesucristo! ¡Eso! ¡De bendición! ¡Jesucristo me llamó! ¡Jesucristo me llamó! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Vamos! ¡Jesucristo! 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 ¡Óyalo! ¡Jesucristo! 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 A ver quién vive Cuánto te gana un frito de judía ¿Y un frito de judía? ¡Eh! 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 ¡Garados, amigo! ¡Oh, mi alma que alaba, mi alma que alaba, Señor! ¡Fuerte el aplauso, papá! ¡Fuerte el aplauso! Dios bendiga a Luis Alfredo Chiroy Quisquina y Julio César Chiroy Quisquina Están en Estados Unidos Dios bendiga, ánimo a seguir adelante Me habían pedido un canto, pero ya se fue la hora Que Dios los bendiga, una próxima a seguir con Jesús ¡Amén! ¡Amén! Gloria a Dios, hermano Satisfecho con la palabra del Señor, queridos hermanos Gloria a Dios, Señor, hermano Por un momento, queridos hermanos El relumbre del hermano Santos Quinduaj, la oración de intercesión Por un momento, hermano Bendición, hermano Bendición, hermano Luis Cantor Que van a compartir la palabra del Señor Para la comunidad de Cristo, Rey Por un saludo Para la comunidad donde va Gloria sea al Señor Por un momento, queridos hermanos Con ganas de leer con este listado, hermano Gloria a Dios Oración de intercesión Acción de gracia a Dios Por la familia Chiroi Quisquina En especial por el hermano Por el hermano Miguel Chiroi Sikajau Acción de gracia a Dios Por la vida y salud De Rosalina Quisquina Acción de gracia a Dios Por la vida y por el trabajo espiritual De Evelyn Roxana Chiroi Quisquina Acción de gracia a Dios Por la vida Salud Y los estudios de Olga Marina Chiroi Quisquina Mario Estuardo Chiroi Quisquina Acción de gracia a Dios Por el negocio De la familia Chiroi Quisquina Pero como mente Hermano Para la oración de intercesión Y como mente Ya can invitar a la familia Entonces La oración de intercesión Ya can invitar Que casi Y como mente Y como mente En el canal Y que también El hermano En la oración Para mi El Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Hermanos Canina Katishbech Chere Dios Chipare Como ven Para cuida Esa familia Y Canina Agradecida Del Señor Rie Atishbech Chipare Como ven Canis Señor Jesús 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 Señor Jesús 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 Jesús